Este jueves 10 de diciembre se llevará a cabo la primera eliminatoria estatal de atletismo con miras a la espartaqueada nacional deportiva 2016 que se realiza cada dos años en el municipio de Tecomatlán, Puebla. La sede será en Ixtapaluca en la pista de Tartán que se ubica dentro de la unidad deportiva del Cerro del Tefolote. A partir de las 8 de la mañana, los cerca de 200 competidores de todas las categorías procedentes de municipios de Chimalhuacán, los Reyes La Paz, Texcoco, Toluca, Ecatepec y la zona noreste competirán para lograr el pase directo para el evento deportivo que realice el movimiento antorchista a nivel nacional. Marchistas en modalidades de 100 y 200 metros planos, pero también en categoría profesional, se darán cita desde las 7 de la mañana para confirmar asistencia y registrarse. El presidente de la Comisión del Deporte de Antorcha, Lorenzo Serrano Hernández, acompañado del director de atletismo en Ixtapaluca, Armando Ramírez y el profesor Bernardino Domínguez Cruz, serán los encargados de la evaluación de los deportistas.